La presidenta de la organización civil Causa en Común, Marielena Morera, señaló que finalmente se ha conseguido que cinco integrantes de la sociedad civil tengan voz y voto en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Se busca generar una propuesta, dice, que se lleve ante el Congreso de la Unión para que los representantes de la sociedad sean permanentes en este consejo. Estaremos proponiendo al Consejo que independientemente de lo que el Congreso de la Unión tarde en dictaminar estas iniciativas, tengamos desde esta sesión ya un método aprobado por el propio Consejo que garantice la permanencia de estos representantes de la sociedad en lo futuro y hasta en tanto el Congreso de la Unión dictamine pues estas iniciativas y tengamos ya un marco legal para ello. Una mirada M aquí ya.